¿Cómo se hace la atención y la prevención de las violencias contra las mujeres en Colombia? ¿Cómo se hace la atención y la prevención de las mujeres en Colombia? Porque esto tiene que ser parte también, integrado también en los planes de desarrollo. No vamos a tener desarrollo sostenible, digamos, si no eliminamos la violencia contra las mujeres y las niñas, no eliminamos la violencia en todas sus formas. Entonces, esto tiene que estar también en el centro del desarrollo. Entonces, esto también es lo que hemos hablado con distintos actores acá hoy en Tumaco. Esto no es solamente un tema de las mujeres, sino que es un tema de la sociedad. Entonces, no es solamente un mensaje para las mujeres, sino que para avanzar en la igualdad de género, necesitamos un compromiso de todo Nariño, hombres y mujeres.